Rubí Rubí siempre ha sido una niña muy alegre sí es la única niña de casa tiene hermanos, todos hombres solamente es ella la única mujer y yo no, que éramos los que convivíamos en casa yo he dormido unos 50 yo creo que Rubí mide como unos 60 más o menos 60 y tantos es más alta que yo ella no es gorda es llenita pero este tiene sus facciones muy finas tiene una boca muy pequeñita muy delineados sus labios ella es blanca de color tiene una ceja bien delineadita bien delineada tiene unos ojos grandes unos ojos color como aceitonados tiene una nariz también bonita es de frente chiquita también tiene sus orejas pequeñas no las tiene grandes tiene muy gordito esto del oído tiene unas piernotas muy gordas desde aquí, desde esta parte de acá tiene muy bien en sus piernas sus pantorrillas del lado derecho en la parte de la pantorrilla abajo de la pantorrilla tiene como una mancha como un café siempre la ha tenido como si fuera un lunar que calza el mismo número que yo del 3 tiene dedos, pies pequeños pero sus dedos son así muy gorditos por eso le decía yo que tenía deditos de cayuco o piecito de tamal cuando era chiquita porque todo esto de aquí arriba lo tiene así como abultadito, gordito sus manos también sus manos son pequeñas pues yo creo que vienen siendo como las mías pequeñas pero ella tiene las manos así como como más llenitas yo tengo muy muy delgadito los dedos ella los tiene más llenitos en esta parte de acá tiene como una quemada tuvo una fractura de clavícula uso un aparato un aparato que que tenía que tener la espalda estirada y ese aparato a pesar de que venía forrado y todo le hizo unas quemaduras y en esta parte de acá se le ve la se le ve la quemada la última vez que fue jueves jueves 7 6 de septiembre que yo estuve con ella ese día ella me dijo que se había hecho un tatuaje así que traía un tatuaje y que quería que el día sábado 8 fuéramos porque se lo iban a retocar trae un tatuaje en la espalda baja en la cadera pues ya ya no llegamos al día de 8 a que se lo retocaran tiene su cabello ondulado cuando era muy chiquita lo tenía chino chino tenía caireles no tiene otra celda pero si tiene un un enorme corazón un gran corazón un gran corazón cuando nace mi hija pues uno piensa que vas a tener una cómplice para toda la vida más siendo mujer y bueno pues todo iba bien hasta ese 7 de septiembre que desafortunadamente fue el último día que la vi y fue el último día que hablé con ella y hoy que han pasado ya 6 años y casi un mes que a pesar del tiempo a pesar de de todo esto que hemos pasado que he aprendido a vivir sin sin su presencia ¿no? su presencia física ¿no? porque su presencia en mi alma y en mi corazón está todos los días ¿no? desde que amanece hasta que anochece ¿no? ella vive en mí ella está aquí conmigo ella camina todos los días conmigo sean días buenos sean días malos ella está ahí ¿no? yo tengo 6 años sin Rubina y 6 años que he querido a lo mejor mantener un poquito la sonrisa ¿no? porque tampoco voy a andar vagando por el mundo llorando ¿verdad? porque si yo con llorar regresara a los desaparecidos créeme que lloro todo el día ¿verdad? las 24 horas del día pero yo vi que eso no es así no quiero lastima de nadie ni nuestros hijos se merecen lastima de nadie lo único que queremos es crear un mundo diferente crear una sociedad que no sea tan deshumanizada con todos esos casos una sociedad que genere realmente un cambio que el día de mañana los jóvenes, los niños puedan salir como yo salí en años anteriores con mis hijos puedan caminar y disfrutar a su familia yo quisiera que esos años que yo pasé con mis hijos esos años que me los lleve a caminar que me los lleve a nadar que me los lleve al cine que esos años no hubieran pasado porque yo nunca me imaginé que a los 21 años iba a sufrir la desaparición de una hija pero yo sé que Rubí me está esperando y sé que la vamos a encontrar yo lo sé todos merecemos en este camino pues al menos saber realmente qué pasó y dónde están y dónde están los niños y dónde están Gracias.